Me convirtió en un gran presidente caboleño que ha hecho más cosas con nuestro país y ahora que se atendió con nuestro niño. Le agradezco muchas gracias a todos los honorables invitados de Sanabénal y a todos los jóvenes también. Bueno, bueno, siempre me llaman los propios. Y no te dije que yo me quería cantar, pero siempre lo hago con mucho cariño y respeto por la ayudación que me hacen. Y también, verdaderamente, como embajadora de Marca País, soy de todos ustedes para lo que yo pueda servir. Bueno, adentrar que la van. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!